Le vamos a invitar otra vez al Juan Pesos Rídez, que le va a poner voz a este tema que compusimos, pero hace mucho tiempo, con Antonio Tarragó, la época que andábamos, que había mucha bohemia de por medio, y estoy hablando de la década del 70, 73, 74, 73, andábamos por entrechaco, pocos misiones, corrientes, y en corrientes compusimos este tema. Cuando era el tiempo de inaugurar al hombre que llevamos piel adentro, y apenas somos niños, En nuestro pueblo manso que crece sin apuro, te conocí una tarde poblada de chicharra, primera novia mía, Capullo Palomar. El tiempo fue pasando, en mí nació un cantor prendado de su tierra, que hoy quiere recordar tus trenzas, tu candor, por eso hice un canto tocado de lejura, para sentirme siempre prendado a esa trenza. Cuando allá en Curuzú, nos juramos amor, tú eras niña morena calandria, yo tan solo un cantor andaliego, te recuerdo. Cuando la nostalgia te ponga muy triste, y falte la ternura, yo te dejo un canto, si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas entonando un chamamé. ¡Gracias! 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 Pero el tiempo pasó, ya no soy tu cantor, y en tus brazos latiendo un capullo, que me grita que ya no eres mía, te recuerdo. Cuando la nostalgia te ponga muy triste, y falte la ternura, yo te dejo un canto, si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas entonando un chamamé. Si quieres encontrarme en la guitarra, yo estaré trepando madrugadas entonando un chamamé. ¡Gracias! Te recuerdo, amor.